Sí, acá estamos vendiendo miel Don Abel. Este fin de semana fuimos a Maciá al concurso de miel y salimos décimo segundo, el miel es oscura, y puesto 37, el miel es ámbar. La verdad que muy bien, es un concurso de toda la Argentina y nos fue bastante bien. ¿Qué precio la miel? La miel está, el kilo en botella está 120 y el kilo en frasco está 130, el medio 70. Y después tener el polen los 100 gramos, 80 pesos, la jalea real, 150. Viene ahora una época especial para la miel, ¿no? ¿Otoño, invierno? Sí, la verdad que vienen muy bien las ventas. Lo que viene regular es la cosecha de miel, porque la primer cosecha la perdimos por tantas lluvias que hubo en noviembre y diciembre. Y ahora estamos por levantar la cosecha de la chilca, que viene bastante bien. ¿Se quedan hasta las 14? De 8 a 14. Y después estamos los miércoles en la peatonal entre La Paz y Colón. Bueno, tengo aceitunas, aceitunas rellenas, aceitunas negras, tengo con carozos, picles, descarozadas, aceite de oliva. Tienes de distintos precios, tenés de 120, de 100, 90, 110, aceite de oliva de 190 pesos, de 150, tenés aceite de uva. ¿Qué es lo que más sale? Todo, todo. La verdad que todo, porque la gente busca precios. Acá tenemos muy buen precio en todo. También tengo un poco de miel, polen. La verdad que la gente busca, camina y busca precios. Y acá encuentra precios. ¿Aprovecha la gente que pasa por peatonal, por ejemplo, y se lleva? Sí, 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 se lleva, se lleva, sí, aprovecha, se lleva, a veces hay gente que ya está acostumbrada y viene directamente a buscar y hay gente que recién se entera y vuelve a preguntar cuándo estamos y los lugares que estamos y hay gente que pide que vayamos a los barrios y bueno, la verdad que es una alternativa diferente y muy buena opción. ¿De dónde las aceitunas? De la zona de Cruz del Eje, de La Rioja y algo de Mendoza. Bueno, tenemos huevo, 230, 120, milanesa de pollo, 195, milanesa rellena, 230, milanesa de carne, 230 y milanesa de pescado, 210. ¿Qué es lo que más compra la gente de lo que me ha ofrecido? Y huevo y milaneso. ¿Ya conoce el producto, la mayoría? La mayoría, gracias a Dios, sí, ya conoce y vuelve, compra y vuelve la gente. ¿Es un buen punto de venta este lugar? Sí, excelente punto de venta, mucha gente pasa. ¿Se quedan hasta las 2 de la tarde? Hasta las 2 de la tarde estamos. ¿De dónde los huevos de la zona? De Crespo lo traemos.